Nunca te lo puedes plantear, algo no existe. ¿Algún día trabajaré de esto? No, porque no lo sabes. Jamás había esperado llegar donde estoy ahora. Fue abierto de una manera totalmente improvisada y sin ninguna pretensión de llegar a lo que soy. Estamos en el Melia Sky en Barcelona, es el Barcelona Meetup. Es un poco para ponernos cara, para relacionarnos, para divertirnos, que es lo más importante siempre en todos los trabajos. Me gusta compartir mi estilo de vida. Lo que me gusta de la moda no es un blog profesional sobre moda, es mi punto de vista, mi estilo, mi día a día. El blog nació ya hace seis años de una manera totalmente espontánea, porque me gustaba la moda, me gustaba escribir. Principalmente hablo de moda, de mi visión sobre la moda, de mis opiniones sobre moda, nuevas tendencias, y un poco muestro mi estilo de vida, mi día a día. Mi idea era intentar mezclar lo que es la parte cultural con la moda. A partir de colgar mis trabajos como modelo y poco a poco estoy introduciendo mi fotografía, que realmente estoy empezando, pero ya empiezo a hacer cositas chulas. Lo que hago es customizar ropa y enseñar a la gente cómo transformar ropa básica en una pieza especial y personal. Yo creo que lo digo a chicas, jóvenes, que les guste la moda, las tendencias, el estilo de vida que tengo. Un evento donde te reúnes, conoces un poquito las marcas que vienen aquí. Para explicarnos un poco más de cerca sus productos, cómo trabajan, en qué trabajan, y poder tener una relación más estrecha, un cara a cara, además de las pequeñas acciones divertidas como el yoga de mañana o la fiesta de ahora. Aparte de pasar dos días geniales y estar probando diferentes productos, pues podemos hacer networking, contactos con marcas que nos pueden ayudar. Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.